las siete de la mañana, treinta y cinco minutos, seguimos adelante con esta entrevista, muy amablemente, el doctor Holman Morris, ex concejal de Bogotá, ex gerente de Canal Capital, periodista, investigador, nos acompaña en todo el ar. Su pregunta, doctor Luis Fernando Rosas. De manera propositiva, doctor Holman Morris, la ministra de Agricultura está haciendo un llamado a la bancada del pacto histórico. Porque la propia bancada, al interior, hay fuego amigo contra el gobierno. Y están atacando decisiones. Hoy la ministra Cecilia López se queja y pidiéndole a ciertos congresistas del pacto histórico que, primero, la oposición no está dentro del gobierno, sino que la oposición está en otros sectores. ¿Cómo enviar un mensaje propositivo de tener una buena estrategia comunicativa al gobierno? ¿Qué personalmente considero que le ha faltado un buen estratega al gobierno del presidente Petro? Además de la queja permanente, señor director, de que algunos funcionarios que están al interior del gobierno tienen agenda propia y no el gobierno del doctor Gustavo Petro. Bueno, pregunta... ¿Eso fue una editorial? Pregunta complicada. Sí. Pregunta complicada. Bueno, a ver, creo que para nadie es un secreto que desde diferentes sectores se ha hablado del problema de comunicaciones. Yo ayer, estos días, me puse como a analizar el tema y ¿qué encontré? Y yo hago la siguiente reflexión. Hay muchas jefaturas de prensa e inclusive funcionarios que creo yo no entienden que es el proyecto progresista. Primer punto. Segundo, que no entienden que es la paz total. Y tercero, y esto es lo más importante, que no entienden que este es un gobierno de cambio. Empiezo por este último. Para ser un gobierno de cambio, porque ya lo viví, lo vivimos, tenemos la experiencia de la Bogotá humana. Usted tenía funcionarios muy buenos, académicos también muy buenos, pero que en el momento de ejecutar los cambios se paralizaban. Por el miedo a polemizar con los medios de comunicación, por el miedo parálisis por control, también se conoce en la administración pública a los organismos de control, o por simple desconocimiento, o por simplemente el hecho de que este proyecto progresista que usted tiene que sentir, tiene que hacer conciencia, interiorizarlo, de que esto es un cambio, pues no lo siente. Yo estaba viendo algunas jefaturas de prensa hoy de algunos ministerios que todavía hay gente que viene gobierno Uribe, gobierno Duque, que si uno se pone a revisar sus cuentas y algunos mensajes de un profundo odio contra el presidente Gustavo Petro en una época, pero no los culpo, y aquí viene la reflexión interesante, no los culpo. Cuando usted tenía jefes de Estado que llamaban al opositor político terrorista, o lo equiparaban al terrorismo, ¿no es cierto?, o le decían al opositor político guerrillero, sicario, como se lo decían a Gustavo Petro, en alguna oportunidad el expresidente Álvaro Uribe, el mismo presidente Iván Duque, que terroristas que van a acabar del país, pues esos mensajes calaban de ahí para abajo a todo el gobierno, y entonces usted encuentra esos trinos de personas que hoy están en el gobierno progresista, en el gobierno que antes señalaban de terroristas, de sicarios, de delincuentes, ahora trabajando en las oficinas de prensa. La idea no es, la idea no es que a estas personas hay que sacarlas, el problema es que aquí viene un problema de cultura política y de cultura democrática, hay que reeducarlas, y decirles, venga, mire, desen cuenta que esto no es, que esto no es un gobierno de terroristas, esto no lo vamos a convertir como Venezuela, y el presidente Gustavo Petro, a diferencia de los jefes de Estado anteriores, que es lo que ha hecho desde el día que ganó las elecciones, ha mandado un mensaje claro, al opositor político todas las garantías, al opositor político se le respeta, pero lo cierto es que ese aprendizaje, ese aprendizaje cuesta, ese aprendizaje no se ha interiorizado, el proyecto, en algunos casos el proyecto progresista, no se entiende que aquí la lucha es por cambios y transformaciones sociales que beneficien a la gente, y que eso no puede ser en un horario de 8 a 5, por ejemplo, porque cambiar 200 años, décadas, de un país que fue conducido al país más inequitativo después de Haití de América Latina, no se van a cambiar en 4 años si necesitan un esfuerzo grande del funcionario público, del funcionario que está comprometido con el proyecto de cambio, que va hacia las transformaciones sociales que necesita el país para lograr la paz total que tanto requiere Colombia. se nos acaba el tiempo, ruego dos preguntas finales breves para dos respuestas breves, doctor Holman Morris, Angélica Porras. Holman, vemos que la salud mental está terrible, el tema del niño, el niño, el muchacho, que piso a otra persona en Transmilenio, el niño que fue utilizado para rituales satánicos, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? El papá que asesinó a sus niños. El papá que asesinó a sus niños, tantas historias que uno no entiende. Angélica, sí, es doloroso lo que pasa en Colombia con nuestros niños y es cítrico, cada vez aparecen escándalos que involucran a menores de edad y yo de tiempo atrás como periodista que ha recorrido este país, que ha cubierto el conflicto, la guerra y estos hechos, digamos, primero hago la siguiente reflexión. Colombia necesita sentarse en el canapé del psiquiatra, del psicoanalista, hace tiempo. Colombia necesita sentarse en el canapé del psicoanalista. Colombia está afectada psicológicamente, psiquiátricamente, todos los colombianos, por una violencia política y por una violencia derivada de la desigualdad, derivada de la falta de inversión social, derivada de la falta de educación. Eso ha llevado y puede estar llevando a esos crímenes atroces que si usted va a ver son patrones y reproducciones de violencia que se han ejercido contra padres, contra abuelos, contra hermanos y se siguen reproduciendo, especialmente en la ciudad y en el campo colombiano. Ante eso, ante eso, yo, insisto, creo, soy terco, inversión, como nunca antes, en educación y superar la inequidad y las desigualdades. Última pregunta, doctor Camilo Rubiano. Doctor Holman. Y de verdad, gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista con Holman. Con el mayor gusto y la verdad, un honor. Doctor Holman, a propósito del tema del cable aéreo de San Cristóbal y de la devaluación de lo que hablábamos frente al metro por la devaluación del peso con el dólar, ¿cómo ve usted el actuar del gobierno nacional? ¿Usted cree que está actuando bien o como algunos opinadores e incluso analistas financieros están señalando que de pronto algunas salidas equivocadas de algunos funcionarios están generando un impacto mayor en la devaluación? Todos sabemos y lo tengo que decir acá, la devaluación no es un fenómeno exclusivo del gobierno nacional, es un tema global, pero algunos analistas sí están señalando que algunas salidas equivocadas de funcionarios especial Belta en la cartera de minas está profundizando la crisis. Doctor Camilo, usted me da la oportunidad, como se dice, me dio la patica para hablar del tema del cable de San Cristóbal rápidamente, rápidamente. Mi querido José Fernando, usted que es amigo del doctor Peñalosa, Medellín en 14 años, construyó seis cables aéreos. Bogotá no ha podido construir solamente uno, uno, y casi lo tumbó Enrique Peñalosa. Ese cable que hoy tiene Bogotá en Ciudad Bolívar, lo diseñó, dejó los estudios, dejó el acta de inicio, la dejó el gobierno de Gustavo Petro y casi lo tumbó Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa tumbó el cable de San Cristóbal, no lo quiso sacar adelante, le dejamos los estudios y Peñalosa y Claudia López lo acabó de enredar. Conclusión, mi doctor Camilo, Bogotá es hoy una ciudad que se queda y que va en contravía a toda la ciudad del mundo de la humanidad sin movilidad multimodal y sostenible. no hubo cables, no hay metro y se consolida aquel proyecto de movilidad en la ciudad de Bogotá Transmilenio. A quienes nos están escuchando en Transmilenio en este momento de parte de Holman Morris toda mi solidaridad por la indignidad que están sufriendo en este momento. Yo no monto en Transmilenio porque tengo problemas de seguridad, en fin, pero veo esas filas con estos aguaceros ver la gente mojándose, eso es inhumano. y Bogotá se quedó atrapada al Transmilenio. Eso no hay derecho, no hay derecho. Medellín en 14 años, seis cables, tres tranvías y un metro elevado y ahorita una segunda línea que pretenden sea subterráneo. Dos minutitos para el dólar. Para el dólar, doctor Camilo, es un fenómeno internacional. La recesión, la recesión, el mundo va para una recesión y parte de la culpa, como la señaló del presidente Gustavo Petro, la tiene la economía norteamericana. Que hay unas declaraciones, yo no creo, yo en particular, doctor Camilo, yo no creo que una declaración de una ministra de minas de Colombia, de Colombia, afecte el alta del dólar. No, no lo creo, me parece que son más las corrientes internacionales, las tendencias económicas internacionales dirigidas desde Estados Unidos que van a estar provocando la recesión mundial. Dos minutos para la última inquietud por parte del director del noticiero Todelar de Colombia, el periodista Porras, que es la vida de su tan amada empresa llamada Canal Capital, que en su momento, cuando usted fue gerente, Porras tenía su programa allí, Lengua en Salsa, con el chismoso y el sapo del Manuel Salazar, y no fue bien con ese programa, que es la vida de Canal Capital, y amarrada la pregunta a cuál debe ser el futuro de la televisión pública en Colombia. Maravillosa que tiene el país y que está simplemente ahí. Lo que hicieron con Canal Capital, Canal Capital hoy asusta. Mire, yo tuve todo el control político, todo el control social cuando fui gerente de Canal Capital. Bienvenido. A mí me hizo, me hicieron un debate en el Consejo de Bogotá porque un programa de la comunidad LGBTI, poner un programa en la comunidad LGBTI en la televisión pública se llama Cumplir la Constitución del 91. Y a mí me armó un debate. Hicieron, yo tuve más de 45 procesos, todos, ya al otro lado, todo se respondió en una entidad que en seis años solamente había dos o tres procesos. Fuimos la tercera entidad más querida por los bogotanos y después llegó la administración de Enrique Peñalosa, ningún control político, no lo hicieron y ahí fueron marchitando Canal Capital como hoy están marchitando la empresa de teléfonos de Bogotá entre Peñalosa y Claudia López. La televisión pública, ojo con esto que voy a decir. ¿Y los conciertos? Nosotros hicimos conciertos, en fin, en fin, el esplendor Canal Capital bajo la bomba demostró para qué era la televisión pública en Colombia. La televisión pública en Colombia debe ser la gran de cultura y pedagogía de una cultura en los humanos, democracia de la Constitución del 91. Para eso son las televisiones públicas. ¿Qué debe ser? Y ojo con esto. Hoy están diciendo que el presidente Gustavo Petro debe tener su propio programa de televisión, su propio canal, que RTBC debe salir a defender al presidente Gustavo Petro. Error. Para eso no son las televisiones ni las radios públicas. Las televisiones y las radios públicas no son televisiones o medios de comunicación de gobierno. No lo son. para eso es el canal institucional. La televisión y la radio pública obedece a los intereses de todos los colombianos, los que votaron por Gustavo Petro y los que no votaron por Gustavo Petro. Hoy, la radio y la televisión pública de Colombia, RTBC, puede tener perfectamente porque habría un canal para la paz, un canal para la paz que sería, que tendría los contenidos de darle los micrófonos y los espacios al movimiento social, ¿no es cierto? Al movimiento indígena, al movimiento afro, a la promoción de derechos humanos y paz. Hoy, la radio y la televisión pública de Colombia debería volver al bachillerato por radio para combatir, para superar los niveles de analfabetismo que hay hoy en Colombia. y lo que es señal Colombia y otras señales debería tener programas, espacios, la oposición, ¿no es cierto? Las regiones. Yo lo haría así, por ejemplo, en la televisión colombiana, en la televisión colombiana desaparecieron por completo los programas de debate. No hay uno solo, Ángel, no hay uno solo, no hay uno solo. En una democracia y en un país que todos los días en vértigo de acontecimientos, en medio del proyecto de cambio, no hay un programa de debate en televisión, en radio sí hay, en radio privada, pero en radio pública no hay, y en la televisión pública tampoco, y en la televisión privada tampoco. Entonces, hay mucho por hacer desde la radio y la televisión. Se ha quedado un tema que creo que usted lo tiene ahí previsto, en cuanto a la televisión y la radio pública y es cómo se podría fortalecer doctor Holman Morris en estos momentos los diálogos regionales de paz. Por ejemplo. Por favor. Por ejemplo, yo lo he dicho en las redes y lo he dicho públicamente, digamos, esa idea maravillosa del presidente Gustavo Petro que es doctor Camilo, el presidente lo dice, el diálogo entre colombianos es el único camino que nos va a sacar adelante. El diálogo entre colombianos nos va a permitir no matarnos, no estigmatizarnos, no señalarnos, respetarnos. Pues yo digo la televisión y la radio pública deben abrir los micrófonos, deben abrir la pantalla a que esos diálogos regionales se encuentren y que el ciudadano colombiano de a pie, de clase media, alto, rico, pobre, negro, indio, ok, se encuentre en la pantalla de televisión de la televisión pública. Yo creo que ahí se está demorando, se está demorando el tema y también creo en que vamos a ver cómo me sale esto. Filme ese pedacito Angélica, por favor. Ya imagino con qué va a salir la radio, la radio. Espera, espera, Holman, que estamos aprendiendo, ahora sí. A ver, Holman, Morris. La radio y la televisión pública tienen que superar la propuesta de la televisión privada y la radio privada en Colombia. Pero bien manejada. Claro. Y dándole un cuando yo digo que tiene que superarla es en calidad, en contenidos. La verdad no es que vengan a decir ya están hablando de que hay que cerrar. No, 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 no. Olvídense que aquí el gobierno de Gustavo Petro, Gustavo Petro va a repetir experiencias hacia los medios de comunicación de otros países. No va a pasar. Van a tener todas las garantías. Pueden difamarnos, pueden decir mentiras, pueden dedicarse a eso. Lo que pasa es que yo sí creo que se necesita una radio y una televisión pública que desbarate fake news y que haga pedagogía, no que haga activismo político, pedagogía democrática, constitución del 91 en imágenes y sonido, la paz y la promoción de los derechos humanos en imágenes y sonido, la radio y la televisión pública, el escenario del encuentro de todos los colombianos y las colombianos. La radio y la televisión pública debe dedicarse entonces a mostrar la realidad de la otra Colombia. Exactamente. Holman Morris, mil y mil gracias por madrugar, por acompañarnos y lo esperamos acá en su casa en todo el año. Oh, muchísimas gracias. Yo de verdad siempre muy contento de estar acá, mi querido José Fernando. Gracias, un gusto conocerte Camilo, a mi doctor Luis Fernando. Su equipo Santa Fe. Oye, tiene que clasificar, tiene que entrar Santa Fe. Termina el tiempo querida Angélica. ¿Ya nos clasificó? Se termina el tiempo, ya regresamos en todo el lado. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras niñas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.